En la cuenta de resultados de la empresa teatral SL hemos visto que tenemos un resultado de 12, antes de taxas, impuestos e intereses. Ese resultado va a ir directamente al patrimonio neto, es decir, en el pasivo y patrimonio neto del balance en forma de resultados del ejercicio. Y nos ayudará a financiar las inversiones que tenemos precisamente en el activo. En el activo tenemos dos tipos de inversiones, las que son las inversiones fijas y por lo tanto es el inmovilizado y por lo tanto aquello que compro y que tiene una durabilidad y que va a estar permanente durante mucho tiempo en la empresa. Y este año hemos visto que pasamos de 318 a 322. Por lo tanto ha habido un pequeño incremento en cuanto al activo, sobre todo en cuanto a aplicaciones informáticas, tan sencillo como una nueva página web que esta empresa teatral SL ha desarrollado. A tener en cuenta, a medida que un equipamiento cultural, que un teatro se vaya haciendo mayor, significa que se va a tener que ir renovando el activo fijo. Significa que se van a tener que hacer más inversiones para que el teatro continúe en buenas condiciones. La segunda parte del activo es el activo circulante, en este caso activo corriente. Aquí se encuentran pues existencias, si tuviéramos, por lo tanto si vendiéramos CDs, si vendiéramos libros, en este caso lo hemos simplificado y no vendemos. La administración pública vemos, aquí centrado en deudores diversos, pasa de 173 a 267. ¿Por qué este incremento? Pues muy sencillo, estamos en un año 2010 donde globalmente sabemos que estamos en una situación financiera crítica y por lo tanto a pesar de reconocer que se nos va a otorgar una subvención, es posible que la administración pública no disponga de suficiente liquidez como para hacer efectiva esa subvención en el tiempo que nos había dicho inicialmente que la concedería. Hablando de tesorería, vamos a esta cuenta. Fijaos, pasa de 94 a 186. ¿Cómo es que tenemos tanta caja en el banco? Eso también nos lo dirá el pasivo del balance. Con lo cual, vamos a ver primero, si no nos ha pagado la administración pública, ¿cómo voy a financiar la falta del pago que me tendría que haber hecho la administración pública? Y segundo, ¿qué está pasando con este exceso de caja que tengo ahora mismo en el banco?